Hola soñadores, bienvenidos al canal. En el episodio de hoy os invito a ayudarme a descubrir un misterio. ¿Qué será lo que tengo guardado para el episodio de hoy? Os tengo un acertijo, una adivinanza. ¿Veis que tengo en la mano una caja dorada? Y me gustaría preguntaros... Hola soñadores, soy Quique Calvo y bienvenidos de nuevo al canal. El episodio de hoy va a ser un poco inusual. No sé si veis que tengo en la mano una caja dorada. Y es una pequeña adivinanza, un pequeño acertijo para ver lo capaces o hábiles que sois utilizando vuestra imaginación. Me gustaría que me ayudáis a desvelar qué es lo que contiene esta caja dorada. Os invito a dejar vuestras observaciones, creaciones, apreciaciones o ideas abajo en los comentarios. Y quiero daros las gracias a todos por ayudarme en esta lucha contra el algoritmo de YouTube. Un abrazo, nunca dejéis de soñar y por favor, seguir dejando likes y comentarios. ¡Nos vemos pronto! Hoy me gustaría hablar de la perseverancia. Ha sucedido una noticia, he sido galardonado con algo que para mí es muy importante y os lo quiero compartir. Pero no os lo quiero compartir simplemente porque me haga feliz, sino porque me ha demostrado que es importante y fundamental ser perseverante en esta carrera y en este mundo artístico. Entonces, hoy os voy a hablar de la perseverancia. Pero si me disculpáis, me voy a cambiar porque creo que para este vídeo es mejor venir con otro tipo de atuario. Ahora sí, creo que esta vestimenta es más adecuada para el episodio de hoy que voy a hablar de la perseverancia. ¡Ay! Que no se me olvide, por favor. Si podéis suscribiros, dar like o dejar algún comentario. Pero os lo agradecería mucho. Yo soy nuevo en esto de YouTube y estoy haciendo un gran esfuerzo de proporcionaros contenido que os sirvan para aprender y para crecer como profesional. Hay un dicho popular que dice que el que la sigue, la consigue. Pero lo que sucede es que muchas veces en el camino a perseguir nuestros sueños y aquellos proyectos que queremos conseguir nos desilusionamos. A veces son momentos complicados y quiero compartir mi experiencia para que veáis, en mi caso personal, que he vivido por exactamente lo mismo. En estos días he sido galardonado con un fellowship del Safina Center de Nueva York para continuar mi labor concientizando al mundo sobre el arte y la conservación a través de libros infantiles y mi carrera profesional como periodista. Esto es un fellowship al cual solo se puede acceder por nominación, es decir, no se puede aplicar. Pero para llegar a este punto que me llena de alegría personal, no os podéis imaginar cuántos grants, cuántos formularios, cuántos proyectos he tenido que proponer. Por ejemplo, a National Geographic, proyectos que yo consideraba que eran fantásticos, que se merecían un apoyo económico, un apoyo logístico, que se merecían que el mundo los conociera. Sin embargo, fueron rechazados. Y no fueron uno, ni dos, fueron tres los grants que he escrito los últimos tres años y que han sido rechazados. Si miramos más para atrás, incluso en los meses que pasé en la Universidad de Yale como auditor, fui nominado por el Macmillan Center para un International Fellow, para un World Fellowship, creo que se llamaba. Y a pesar de que fui nominado, tampoco fui seleccionado. Es decir, en el camino vais a encontrar numerosos altibajos y numerosas trabas. Pero quiero que este vídeo os sirva para animaros a seguir. Si estáis en uno de esos momentos profesionales donde estáis tratando y tratando y tratando, mandáis aplicaciones, proyectos, ofertas laborales y nada está funcionando, a lo mejor no es el momento. A lo mejor necesitáis adquirir algún conocimiento adicional y trabajar un poco más duro o simplemente el universo os tiene un plan que no conocéis. Hay que esperar a que se alineen las estrellas. Creo que debéis ser pacientes, pero sobre todo debéis tener disciplina y perseverancia. Seguir luchando y luchando y luchando por conseguir vuestros sueños. Nunca dejéis de soñar y aunque en el camino la gente os diga que no son posibles, debéis seguir intentándolo. Lo que sí que es importante es que reviséis el plan B. Aquí tenéis el enlace del plan B y la noción de tener una barca salvavidas en caso de que las cosas no funcionen como esperáis. O a lo mejor en algún momento en que estáis en la cima y debéis colocar una red para que la caída no sea tan grande. Un abrazo y nos vemos pronto. 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 Un abrazo y nos vemos pronto.